De hecho, casi todos los que escuchen esta historia entrarían en un transhipnótico y harán esa regresión. Sí, de hecho, yo lo hice. ¿Tú también? ¿Hipnosis para el cambio rápido y efectivo? ¿Realmente funcionará esto? Bueno, pues acompáñame para ver estos relatos de Milton Erikson y conocer cómo es que este gran hombre que fue el padre de la hipnosis provocaba cambios y resultados en sus pacientes de una manera muy efectiva y rápida. Así que te cuento un poquito de la historia para proceder posteriormente a un relato. Y justamente el inicio, los inicios de la programación neurolingüística comienzan en esta parte porque Milton, John Grinder y Richard Bandler querían justamente decodificar y modelar cómo es que grandes terapeutas como Milton Erikson, Virginia Satir y Pierce Perls provocaban estos resultados en sus pacientes de una manera mucho más rápida y efectiva. Que inclusive muchos terapeutas no lo lograban en tan corto tiempo, ¿no? Así que una de las cosas que estos genios encontraron en Milton Erikson es la capacidad que tenía justamente de crear metáforas, de usar las metáforas, las analogías, los cuentos didácticos para entrar al inconsciente de las personas. Ya esto también lo trabajo en mi curso en línea 5 en 1 de Peneli Coaching, porque aquí justamente es aprender cómo las metáforas tienen ese poder de entrar a la mente inconsciente y cómo podemos llevar modelos. Que era lo que hacía Milton Erikson. Milton Erikson buscaba un modelo que se asemejara al modelo que ya estaba en la mente de su paciente. Y John Grinder y Richard Bandler le llamaban a verbigracia. Le llamaban verbigracia a lo que tenía Milton Erikson, que era esta capacidad de amoldar su cuerpo, su tono de voz, su postura, las pausas que hacía mientras hablaba. Para entonces entrar con estas sugestiones marcadas a la mente y al inconsciente de sus pacientes. Y también una de las cosas que hacía a través de esto era establecer primero que nada un report con el paciente para entonces poder establecer los cambios. Y en muchas ocasiones uno de los errores que cometemos tanto como líderes, como coaches, porque me incluyo también como vendedores, como padres inclusive, es que a veces queremos crear o provocar cambios en las personas sin establecer primero un report. Así que parte fundamental de la hipnosis es justamente eso. Y el report se puede obtener de muchísimas formas, incluyendo las historias y los relatos. Así que vamos a explorar un poquito más. Quédate conmigo para que aprendas cómo hacerlo. Y te voy a leer aquí, fíjate, cómo era, cómo dice Milton Erikson o cómo decía Milton Erikson que las sugestiones estaban complementadas. Primero que nada, necesitan, las sugestiones tienen que fijar la atención del paciente. Tiene que ser algo lo suficientemente emocionante y atrayente para que el paciente, para que tú en este caso, si quieres hacer auto hipnosis, para que tu atención se fije en ello. Número dos, despotenciación de los marcos de referencia y sistemas de creencias habituales. Esto significa que lo que vamos a hacer es que vamos a bajar un poquito la referencia que nosotros tenemos acerca de lo que se supone que son las cosas y sobre y acerca también de las creencias que nosotros tenemos. Justamente les vamos a quitar un poquito más potencia a esas creencias, porque obviamente esas creencias son las que están teniendo poder sobre nosotros y sobre esos comportamientos que estamos batallando para cambiar. Esas creencias que nos han estado limitando justamente y que nos detienen para obtener los resultados que queremos en nuestra vida. Número tres, pues la búsqueda inconsciente. Milton Erikson siempre decía que nosotros tenemos todos los recursos en nuestro inconsciente para triunfar, que ya tenemos esos modelos establecidos. Y en repetidos videos pasados, si tú ya eres mind lover, seguidor mío, pues siempre les estoy comentando acerca justamente de que nosotros somos modelos de pensamiento. Tanto si utilizamos un modelo para empobrecernos, también podemos utilizar ese mismo modelo para enriquecernos. Al final de cuentas, son procesos a través de los cuales pensamos. Número cuatro, número cuatro, procesos inconscientes. Eso es justamente a lo que me refiero. Establecer y conocer cuáles son nuestros procesos inconscientes de creación, de resultados, de acciones, de hábitos, de lo que sea. Y utilizar esos procesos para crear algo completamente diferente. Número cinco, la respuesta hipnótica. Esto es que las personas, que nosotros podamos tener la capacidad para entrar en un autotrance. Y en un autotrance no siempre significa que tengas que estar en un estado somnoliento, que tengas que estar en un sueño profundo, como en muchas ocasiones nos lo han vendido y hacer cosas involuntarias. No, no es así. Nosotros tenemos la capacidad de estar, de entrar en estados de trance hipnótico en cada momento. Seguramente te habrá pasado cuando vas manejando y no te das cuenta, pero llegaste a tu casa. No te das cuenta, tal vez cuando estás cocinando, estás pensando en otras cosas o lo que sea, tu mente se va y sin embargo preparas la comida deliciosamente rica. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, cuando estás platicando incluso con alguna persona, cuando estás haciendo algo que disfrutas. Entonces, en muchos momentos del día nosotros realmente podemos accesar a nuestros estados de trance y lo podemos hacer de manera voluntaria si sabemos cómo se hace. Entonces, cada una de las etapas pues va llevando hacia la otra. Entonces, aquí se le denomina a este método la utilización para la hipnoterapia. Aquí, por ejemplo, se analiza algo que Erickson comunicaba. Es que Erickson siempre trataba de establecer comunicación con el hemisferio derecho. Porque el hemisferio derecho es el hemisferio que contiene más creatividad. Es el hemisferio de la imaginación. Es el hemisferio de la comunicación inconsciente. Entonces, él se ocupaba primordialmente de los procesos primarios, del lenguaje arcaico, de las emociones, del espacio y las formas. Esto es los símbolos o las imágenes o las dimensiones que están dentro de nuestro inconsciente. Y algo también, por ejemplo, es que él decía el empleo de las anécdotas, de las metáforas como lo comentamos. Y las anécdotas no implican una amenaza. Número uno, o sea, las anécdotas que usamos para entrar en una autohipnosis deben de ser historias, cuentos o metáforas o analogías que sean amables, que sean gentiles para nuestro trabajo. Segundo, deben de captar nuestro interés. Número tres, deben de fomentar la independencia del individuo, quien al tener que conferir sentido al mensaje, extrae sus propias conclusiones o emprende acciones por su propia iniciativa. Esto es número uno, pues que tú puedes elegir que tú eres libre dentro de la metáfora y también que tú puedes elegir dentro de la metáfora aquello que tú desees cambiar inconscientemente. Vaya, a lo que voy es no decirle a la persona. Te voy a contar esta historia para que hagas estos cambios en tu vida. Te voy a contar la historia de un caracol que va por el sol para que tú entiendas que debes de hacer X y Y. No, eso no se debe de hacer, porque si nosotros ya estamos estableciendo esa orden, pues lo único que vamos a generar es resistencia en las personas o en nosotros mismos inclusive. Sí, que sea, tiene que ser tú de una manera totalmente natural y deja que tu inconsciente elija libremente que es aquello que va a trabajar. Esto era lo que hacía Milton Erikson. Por eso Milton Erikson a veces le llevaba, se llevaba horas y horas y horas contando historias, porque él siempre decía de estas historias hay algo que a esta persona le va a funcionar. Número cuatro, pueden ser utilizadas para iludir la natural resistencia al cambio. ¿Por qué ayudan las metáforas a iludir la resistencia? Porque no pueden ser razonadas, como son cuentos, como son historias. También pueden ser arquetipos. Arquetipos, por ejemplo, pues son superhéroes, pueden ser hadas, elfos, personajes históricos, personajes bíblicos, bibliografías. ¿Me explico? O sea, esos son también arquetipos. Entonces, pues no hay resistencia porque el inconsciente no lo está razonando, no es algo que pueda razonar. O sea, el, perdón, el consciente. El consciente sabe que es un cuento, sabe que es una historia, sabe que es una fábula. Así que no trata de razonarla. Ay, ¿y por qué el conejito va por el sol y en cada ramita lleva una flor? No, o sea, no la trata de razonar. Una de las cosas que más nos afecta, o no, no nos afecta, sino que nos detiene, por así decirlo, para que nosotros podamos entrar en estados en trance, es justamente que siempre estamos tratando de razonar absolutamente todo. Y eso muchas veces, en muchas ocasiones, no nos deja avanzar. Entonces, el propósito de la metáfora es que contenga el modelo que necesitamos para hacer el cambio sin que el consciente esté interviniendo en tratar de cuestionar o de razonar o de sacar la lógica dentro de esa historia. ¿Me explico? Entonces, por eso, ayudan muchísimo para disminuir la resistencia al cambio. Número cinco, pueden emplearse a fin de controlar la relación entablada con el sujeto. Número seis, ofrecen un modelo de flexibilidad. Número siete, pueden crear confusión y así proveer en el sujeto una buena respuesta hipnótica. Esto es muy importante porque entre más, bueno, no entre más, sino que si presentan elementos que puedan ser confusos dentro de la metáfora, pues hacen que el consciente se vaya hacia allá, ¿sabes? Allá se va a ir el juicio. ¿Y por qué nevaba en el desierto? Ah, pues justamente lo pones a pensar y eso abre, eso lo distrae, y entonces el relato o la historia o el proceso entra directo al inconsciente. Por eso, los elementos distractores son importantes dentro de las historias. Número ocho, imprimen su huella en la memoria, haciendo que la idea expuesta sea más rememorable. Esto es que como son cuentos, como son metáforas, son divertidas, pues esto hace que puedan entrar más y que los podamos recordar con más facilidad. Por eso, en muchas ocasiones recordamos las películas, recordamos las historias, recordamos las metáforas de la Biblia, recordamos proverbios, recordamos refranes, porque tienen estos elementos, ¿no? Entonces, una de las cosas que justamente Milton Erickson tenía es que tenía la capacidad de leer, bueno, no la capacidad de leer la mente, sino que le hacía creer a las personas, a sus pacientes, que estaba leyendo su mente. Entonces, esto obviamente les transmitía esta sensación y a través de esto, pues establecía o incrementaba ese report, ¿sí? Entonces, que esto, por ejemplo, en ventas, en liderazgo, en servicio al cliente, es fundamental con los médicos, los profesionales de la salud. O sea, tú siempre que estés trabajando con personas, esto te va a ayudar muchísimo. Y no significa, porque tenemos mucho este miedo de utilizar, no, de utilizar la hipnosis, por así decirlo, para manipular. No, 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 no. O sea, estos son, te sirven como guía. Si tú batallas para que tus hijos hagan algo, entonces busca las analogías, las metáforas y los cuentos didácticos que puedan contener estos procesos para que puedan entrar al inconsciente de tus hijos ese mismo proceso. Entonces, el empleo de los cuentos didácticos pone en relieve un principio formulado por Milton Erikson. Cuando abordes un problema, dice Milton Erikson, cuando abordes un problema dificultoso, haz de él un esquema interesante. Luego podrás concentrarte en ese interesante esquema y pasar por alto la agobiadora tarea que él implica. En primer término, hay que identificar un esquema interesante en las respuestas y síntomas del paciente. A continuación, escoger uno o varios relatos que suministren una primera analogía de esos esquemas del paciente. Para proceder más tarde a obtener un esquema mejor. Erikson lo expuso en estos términos a su nuera Kuki. Primero, debes ofrecer un modelo acorde al mundo del paciente. Luego debes ofrecer como modelo un rol acorde a ese mundo. Ejemplo de ello es el siguiente relato. Voy a leer este relato que viene aquí y dejaremos que el relato haga los cambios en nosotros o veamos después qué cambios son los que se presentan. Recuerda que es importante que no pongamos el juicio, que no pongamos el raciocinio. Simple y sencillamente relájate, escucha, entretente y veamos qué es lo que puede provocar en ti. A continuación te relataré uno de los cuentos de Milton Erikson. Aprender a ponerse de pie. Aprendemos un montón de cosas a nivel consciente y luego olvidamos lo que hemos aprendido y usamos la habilidad adquirida. Yo gocé de una enorme ventaja, dice Milton Erikson, sobre los demás. Tuve poliomelitis, quedé totalmente paralítico, con una inflamación tan grande que incluso padecía de parálisis sensorial. Pero podía mover los ojos y mi audición no sufrió ningún trastorno. Me sentía muy solo, tendido en la cama sin poder mover otra cosa que los ojos. Estuve en cuarentena en nuestra granja, con siete hermanas y un hermano, mis padres y una enfermera. ¿De qué manera podría entretenerme? Empecé a observar a la gente y el entorno. Pronto aprendí que mis hermanas podían decir no, cuando en realidad querían decir que sí. Y también podían decir que sí y al mismo tiempo querer decir no. Tal vez le ofrecían a otra hermana una manzana y después se la negaban. Y así comencé a estudiar el lenguaje no verbal y lenguaje corporal. Tenía una hermanita que ya había aprendido a gatear. Por mi parte, yo debía aprender a pararme y caminar. ¿Se imaginan con qué interés observé a mi hermana mientras pasaba del gateo al aprendizaje de cómo pararse? Ninguno de ustedes sabe cómo aprendió a pararse. Ni siquiera saben cómo aprendieron a caminar. Tal vez piensen que son capaces de caminar en línea recta seis cuadras seguidas si no hay tránsito de peatones ni de vehículos. No saben que no podrían caminar en línea recta manteniendo un ritmo uniforme. Ustedes no saben qué es lo que hacen al caminar. No saben cómo aprendieron a ponerse de pie. Lo aprendieron extendiendo la mano y tirando de ella. Esa presión sobre sus manos les hizo descubrir por accidente que podían asentar un peso sobre sus pies. Esto es algo tremendamente complicado porque las rodillas ceden. Y si ellas se mantienen derechas, la que cede es la cadera y los pies quedan trabados. Uno puede ponerse de pie porque tanto las rodillas como las caderas ceden. Los pies se cruzan. Y pronto uno aprende que debe armarse de coraje y esforzarse hacia arriba cuidando de mantener derechas las rodillas. Una por vez. Cuando ya se ha aprendido eso, se debe aprender ahora cómo mantener derecha la cadera. Para eso hay que poner mucha atención. Luego uno comprueba que debe poner atención en mantener rodillas y caderas derechas. Y al mismo tiempo los pies bien separados. Ahora sí, finalmente. Uno puede mantenerse parado con los pies separados apoyándose en las manos. Vino luego una lección de tres etapas. Uno distribuye el propio peso en los dos pies y una sola mano. Ya que esta otra, él levanta su mano izquierda, no nos soporta en absoluto. Sinceramente fue una dura baena que permite aprender a pararse derecho, con las caderas derechas, las rodillas derechas, los pies separados y esta mano levanta su mano derecha presionando fuerte hacia abajo. Después de eso uno descubre cómo modificar el equilibrio del cuerpo. Se modifica el equilibrio del cuerpo si uno da vuelta a la cabeza y da vuelta al cuerpo. Hay que aprender a coordinar todas las modificaciones del equilibrio del cuerpo cuando uno mueve una mano. La cabeza, un hombro, el cuerpo íntegro. Y después hay que aprender esto mientras ha apoyado en la otra mano. Mientras está apoyado en la otra mano. Entonces viene lo terrible, el formidable aprendizaje de alzar ambas manos y moverlas en todas direcciones, dependiendo sólo de las dos sólidas bases de los pies bien separados. Y manteniendo derechas las caderas, derechas las rodillas, con la tensión tan dividida que se puede reparar en las rodillas. Caderas, brazo izquierdo, brazo derecho, cabeza, tronco. Y por último, cuando ya se contaba con la habilidad suficiente, uno intentaba mantenerse en equilibrio apoyando en un solo pie. Era un trabajo infernal. ¿Cómo es posible mantener el cuerpo entero con las caderas derechas, las rodillas derechas, sintiendo el movimiento de cada mano, el movimiento de la cabeza, el movimiento del cuerpo, y entonces adelantar un pie y alterar así todo el centro de gravedad? Las rodillas se flexionaban, y uno se caía de culo, pero se levantaba y volvía a intentar. Hasta que a la larga uno aprendía a adelantar un pie y dar un paso. Y eso parecía magnífico, así que uno lo repetía. ¡Qué bueno es! Luego, el tercer paso, con el mismo pie que el primero, y ahí, cataplum, se iba al suelo. Llevaba largo rato alternar derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Y ahora uno podía mover los brazos hacia adelante y hacia atrás, volver la cabeza, mirar a uno y otro lado, y seguir caminando sin prestar la más mínima atención a las rodillas derechas, las caderas derechas. Erickson nos está sugiriendo que una incapacidad puede dar a un individuo una enorme ventaja sobre los demás. Aquí ya termina la historia y vamos con la conclusión, que es lo que nos está enseñando la historia. Erickson nos sugiere que una incapacidad puede dar a un individuo una enorme ventaja sobre los demás, y que el aprendizaje es una de las mejores formas de entretenimiento. Cuando queda completamente paralítico, se pregunta, ¿de qué manera podría entretenerme? Y a continuación describe cómo desarrolló su poder de observación. Nos cuenta luego acerca del placer de todo nuevo aprendizaje. De cosas que son de ordinario inconscientes. Ejemplificando con nuestras acciones y movimientos inconscientes al caminar por la calle. Al referirse al proceso efectivo de aprender a pararse, pone gran acento en el percatamiento kinestésico. O sea, él justamente dentro de lo que está relatando en esta historia, es como poner justamente atención en lo que estamos sintiendo con cada movimiento. Y es probable que quien lo está escuchando focalice su atención en su propio sentido kinestésico interior. Tal vez algunos de ustedes, mientras estaban escuchando el relato, conectaron más con su kinestesia, con su postura, ¿verdad? Si es así, déjamelo en los comentarios. La torpeza al procurar pararse y entrecruzársele los pies, etc. Es la torpeza que todos experimentamos cuando intentamos aprender algo nuevo. Al describir las verosímiles experiencias de un bebé que quiere aprender a ponerse de pie y caminar, está estimulando la regresión del oyente, fíjate qué interesante, hasta el nivel de su primera infancia. ¿Ves? Es que por eso me encantan los relatos de Milton Erickson, porque tienen una estructura increíble. Yo jamás me lo hubiera imaginado. De hecho, casi todos los que escuchen esta historia entrarían en un trance hipnótico y harán esa regresión. Sí, de hecho, yo lo hice. ¿Tú también? El relato pone énfasis en el aprendizaje de una destreza elemental, al principio de modo consciente, hasta que luego se vuelve inconsciente. Utilizando como inducción hipnótica, fomenta la regresión y la manifestación de automatismos. Es interesante notar que las enunciaciones de tipo negativo, por ejemplo, se iba al suelo, están en tiempo pasado, mientras que para formular una sugestión de tipo positivo, usa el presente. Uno descubre cómo modifica el equilibrio del cuerpo. ¡Qué interesante! Vamos a repetir esto. Es interesante notar que las enunciaciones de tipo negativo, por ejemplo, se iba al suelo, están en tiempo pasado. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Mientras que para formular una sugestión de tipo positivo, usa el presente. Uno descubre cómo modificar el equilibrio del cuerpo. ¡Chulada! ¡Wow! ¡Qué increíble! Al comienzo de cualquier programa terapéutico, este relato acerca de una muy temprana disposición pasa el aprendizaje. A ver, al comienzo de cualquier programa terapéutico, este relato acerca de una muy temprana disposición pasa el aprendizaje. Es útil porque retrotrae al paciente a una época anterior y a la aparición de sus problemas neuróticos, trastocando sus configuraciones psíquicas fijas, por lo menos temporalmente. También le corrobora que si bien el aprendizaje puede ser dificultoso, a la larga aprenderá si persiste. Después de todo, ahora sabe caminar sin esfuerzo. Además, Erickson nos está puntualizando que ya tenemos asentados los elementos básicos de la comunicación, de la construcción, perdón, y que llevamos esos elementos con nosotros en el futuro. Como chico criado en el campo, a Erickson siempre le interesaron las siembras que se cosecharían en el futuro. Con este relato establece uno de los elementos básicos para la construcción de la terapia, al referirse a la forma en que las personas aprenden. Nos pinta el proceso de aprendizaje como algo interesante y carente de peligros. También comienza a ilustrar algunos puntos sobre los cuales volverán una y otra vez en sus relatos. Él observaba todo muy atentamente. Aprendía mirando a los demás. En este mensaje está implícito, tú estás aquí para aprender. Y la estimulación de una apertura o disposición para el aprendizaje. La parálisis es inhabilitante. Los pacientes, por su parte, se ven envueltos en dificultades que los inhabilitan. Erickson convierte su parálisis en un elemento útil. Estaba solo. No podía confiar en nadie más que en sí mismo. Y comenzó por observar. Cuando nos cuenta que una hermana le ofrecía a otra una manzana y después se la negaba, ¿Acaso querrá decir que él puede ofrecernos la manzana del saber y luego negárnosla? ¿O que cada uno de nosotros puede ofrecer algo de sí, pero negarlo al mismo tiempo? No nos está transmitiendo uno u otro mensaje en verdad, sino un mensaje en múltiples niveles. Y la manzana nos trae a las mientes el jardín del paraíso, el comienzo, el génesis. Aquí el acento recae en la palabra imaginan. ¿Recuerdas cuando en el relato él decía, ¿Se imaginan con qué interés observé a mi hermanita? Entonces, él aquí está justamente poniendo ese énfasis en la palabra imaginan. Desde luego, el trabajo hipnótico se cumplirá mediante imágenes, mediante imaginaciones. También está iniciando la inducción y focalizando la atención del oyente. Jeffrey Seig comentó lo siguiente acerca de este relato. Erikson tenía la capacidad de jugar con la atención de quien lo escuchaba y con su propia atención. A lo largo de todos sus relatos acostumbraba a reírse entre dientes. Él iba a divertirse y lo invitaba a uno para que se divirtiera también. Bueno, yo me imagino que si nos estuviera escuchando y si nos estuviera viendo, estaría riéndose. Él iba a divertirse y lo invitaba a uno para que se divirtiera también. Si uno no quería jugar, el problema era de uno. De todos modos, él cursaría la invitación. Aunque no se ofendía si uno la rechazaba. Apenas hemos escarbado en la superficie de los procedimientos de Erikson. Yo creía comprenderlos bastante bien, pero cuando nos sentábamos con él para comentar lo que había hecho, descubríamos que solo nos habíamos quedado en un nivel superficial, o a lo sumo, en el estrato que corre por debajo de la superficie. Él tenía presentes dos estratos más abajo. Cuando nos ofrecía el símbolo de una manzana, estaba viendo esos dos o tres estratos. Sería, ¿qué piensa un niño pequeño de una manzana? O bien sería, ¿qué piensa un niño pequeño de una manzana? ¿Qué hace uno con una manzana cuando es un niño? Se la lleva a la maestra. Es un símbolo de complacer a alguien. Erikson conocía el inconsciente de las personas de tal modo que el presentar esta clase de palabras o símbolos era previsible que se produjeran ciertas asociaciones. Observando al individuo, podía luego aprestar cualesquiera de sus asociaciones y proseguir a partir de ellas. Esta clase de conocimiento en profundidad no tiene paralelo. Así, uno sabe cómo aprendió a pararse. Pero lo cierto es que cuenta con esta información. Este era uno de los principios fundamentales de Erikson, que las personas poseen en su propia historia natural los recursos para superar el problema que les llevó a solicitar esa ayuda. En este relato está recordándonos que contamos con recursos de los que ni siquiera nos hemos percatado. Al emplear oraciones como esta, esta presión sobre las manos le hizo descubrir por accidente que podían asentar un peso sobre sus pies. Estaba transmitiendo una idea de utilizar en terapia accidentes programados. Si se coloca al paciente en una determinada situación, habrá de descubrir cosas, siempre y cuando se mantenga atento. Esto es algo tremendamente complicado porque las rodillas ceden. Y si ellas se mantienen derechas, la que cede es la cadera. ¿Recuerdas eso en el relato? Con frases como mantenerse derecho, mantenerse derechas o pararse, Erikson está lanzando señales al inconsciente. Más tarde, cuando se introduzcan estas palabras o frases en la terapia, automáticamente será evocada la disposición y actitud favorable para el aprendizaje. Me he quedado impactada. Cuéntame tú, ¿qué te ha parecido? Wow, solo sé que no sé nada. Esto me pasa, entro en esta catarsis de emoción. Wow, tantas cosas que hay que aprender y... Dios, ¿en qué se me está yendo el tiempo? Ya siento una gran necesidad por aprender cosas nuevas. Cuéntame a ti, ¿qué te pareció? Disfruta, ¿te divertiste? ¿Vas a volver a escuchar el relato para ver cómo lo contó? Escríbeme, déjame tu comentario, dame tu like. Y bueno, pues voy a estar reaccionando a estos relatos de Milton Erikson. Primero que nada, porque a mí me gusta... Estos libros yo ya los he leído, pero pasa el tiempo y los vuelvo a leer y los vuelvo a leer. Y ahorita, la verdad, iba a empezar a leer. Y yo dije, bueno, ¿por qué no comparto este momento de mi lectura y de mi aprendizaje con mis mind lovers? Y pues bueno, espero que te hayas quedado de a 20 como me quedé yo. Mi cerebro está... Fíjate que no, no estoy pensando. Siento como una emoción, como una relajación, como tranquilidad. No sé, cuéntame tú cómo te sientes, ¿vale? Y pues bueno, esperemos que el próximo relato venga pronto. Soy tu amiga Rubia Hernández, Master Trainer en PNL y Coaching. Besitos, sígueme en mis redes. Bye, bye.